Todo el mundo hoy en día ya sabe que está súper de moda grabar utilizando impulsos de gabinete o de caja, como le quieras decir. Así que en este video te mostramos otras diferencias súper interesantes. Como supongo que ya habrás visto, estuve subiendo un montón de videos, tutoriales, explicaciones de cómo grabar con impulsos de gabinete o de caja. En este video, en base a consultas que me estuvieron haciendo de qué prefiero, si Fractal o Two Notes al momento de simular cajas, te voy a mostrar cuál es la diferencia entre los dos presets que suelo usar yo al momento de grabar. Sí, es la verdad, suelo usar ambos. ¿Y por qué uso muchas veces Two Notes, otras veces Fractal y muchas veces la combinación de ambos? Porque esto me permite, con el mismo amplificador, la misma ecualización, la misma guitarra, todo exactamente igual, lograr dos sonidos similares, pero con diferencias sustanciales que te permiten lograr un sonido que es una pared y te aplana. Así que ahora vas a escuchar la diferencia de impulsos, tocando exactamente lo mismo, pero simulando desde Two Notes primero y desde Fractal después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!